Gente, Skates, Rude Boys, todos, Punks, Skates, Rastas, lo que haya, todos somos iguales. ¿Alguien quiere cantar conmigo esta canción? Se llama Poligarquía. Poligarquía. No hay amor, no hay amor por la gente, no tienes corazón. Y si siempre estás, todas las mentes, todas en placer. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? No hay amor, no hay amor, no hay amor. No hay amor, no hay amor. No hay amor, no hay amor, no hay amor. Si no tienes razón, Poligarquía. ¡Claro en qué sol! Poligarquía. Poligarquía. ¡Claro en la contra! Nunca te olvidé. Por toda la gente no le dabas valor Cuando es que te desinformación Como es posible que todo vaya peor Porque no dejas que te desvanezca tristeza Cuando te vayas a tu corazón Hay descontrol, hay descontrol Si no tienes corazón, ¡oligarchía! 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 En la prensa tienes control, produciendo luchas y peleas A plena luz del sol, sangra nuestra bella Los muertos nos elevaron, si pierdo ganos en nuestra tierra Si lucha tu corazón, ¡oligarchía! ¡oligarchía! Pedimos pan, tenimos niño, pedimos mal Todos los animales en su corazón Pedimos pan, necesitamos niño, pedimos mal Todos los cambios en el corazón, ¡oligarchía! ¡oligarchía! Muchas gracias por esos aplausos Los extrañaba la verdad Que el pueblo Salomo Luis Desolete, desolete Salomo Luis Que calor procesan muy bien Orgullo, obrero, amos siempre ¡Aplausos! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a vivir!